Yo me estaba muriendo de hambre, entonces yo me dije, sabes que lo voy a preparar a toda mi familia para que todos comemos juntos, como una familia unida debería hacer, entonces cocine todo, pero hice algo separado, pero mi hermano, porque es un poco delicadito, entonces no le hice wax completamente, porque yo creo que todos disfrutemos y a mierte sea buena, entonces energía, tú sabes. Nadie le dijo a mi hermana que levantara la basura, él mismo lo hizo propio, su propia voluntad. Esta no es tuya, ay, somos Siri, esta es mía, supuestamente. Me das un poco. Gracias.